La empresa desocupa 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 Todas las especies tienen sus depredadores De la casela siempre fueron los leones De los mosquitos son las zapatillas Del colectivo de los celíacos son las natillas Los de los lincen, los lincen, los todoterrenos, el de los pavos en la navidad De los moscú, el de los janejod飾o de los dominantes, el de los hordos en la mano, el « поч el disco de la fundación» como una alcayata y llorando esmorecío se bajó los pantalones y le enseñó el ojo tuerto vaya a la sala de cura que le pondrán un cuento y dijo a la sala cura los critican duramente a nosotros la roquera porque no nos ocuples hacen referencia a la melambrera y dice que no es la letra todos los años más de lo mismo no sabes tú la de cosas que a mí me empujan al onanismo que siguen con la que emana otra mi prima y a mi vecina a un jarro de porcelana una sordo muda y hasta una china y antes que de postura usamos en nuestros textos que ahora en la pareja moderna parece que es de verdad que los hombres y las mujeres lo hagan todo por igual en mi casa desde luego aún eso no se estila que siempre lo que le empieza luego soy yo la que lo termina nunca pone la pasilla si llena el lavavajilla si acaba el papel del bate no cojo el tronque lo mate los jueves nada más que tiende su gallumbo y mis media y los viernes por la noche pues también tiende a dejarme a media que programas echan hoy que programas echan hoy dime a lesa que hay en la tele a lesa por una alarma las cuatro para que me desvele oye a lesa por la serie de allí donde la dejaste a lesa llegaste a lesa hoy no limpiaste papá me me cago los muertos del día que es que me bautizaste me cago los muertos del día que es que me bautizaste porque sólo me gusta maria caray maria caray maria caray tiene los pelos del coño de color b yo no sé lo que ha pasado que el estrilillo no ha fermentado parece que el pepe se va a la mierda como un partido de izquierda quien lo hubiera imaginado han dimintido casi la mitad y el resto busca la bulla un sustituto para casados lúñez feijos se está postulando como su relevo al mando y no porque su partido le tenga precio ya que no hay un solo líder seguro y recio quieren un local menos traiga la coca a mitad de precio si te echan de tu cobra en febrerillo si te encantan los muertos yo pongo mi cuchero y con lo que sobra hago ropa vieja porque no está la cosa para entrar en el faro y pedir salmea si sobra ropa vieja hago croqueta con gran esmero y hago con lo que sobra de las croquetas otra vez cuchero madrid es la libertad y dice su presidenta que como españa dentro de españa me pregunto que si se vive también allí porque vienen a conil y nos dan por culo mientras se bañan buena vez no quisiera pasarme le ruego que me perdonen aunque siempre chirría un poquito que en vez de bicha digan cojones yo no tengo madrileño fobia ahí no me van a pillar al tema de la diversidad siempre le he puesto empeño que yo tengo amigos negros, homosexuales y madrileños aunque salga en febrero aunque salga en febrero me parece perfecto lo del cambio de fecha que ha realizado el ayuntamiento y si yo salgo ahora para cantar no es para celebrar el carnaval más bien lo que pretendo cantando y de parranda que se forme otra ola para que sus ventas se van a saltar Sia yo sé lo que tu quieres yo sé lo que tu quieres no voy a comer pelano sé que no es saludable pero yo que le hago No es porque tenga miedo al coronavirus que eres mi hermano Vino a casa mi amiga, vino a casa mi amiga, vino a casa mi amiga Vino a casa mi amiga Irina, con 10 euros de hachic Fumando le dio fatiga, que manca se puso la gachic Entró mi madre en el cuarto, y dije con el morado Ella a mi media naranja, y al ver la cara de Irina Me dio, pues ten cuidado que se le están viendo las vitaminas Ha montado mi suegro, ha montado mi suegro Ha montado mi suegro un huerto, y a mi colega invitó Le robaron los tomates, las berenjenas, ese cabreo Me lo han robado casi todo, que clase de amigo son Entonces dijo mi madre, si llega a venir la Irina Sería mucho peor si hubiera fumado hasta la Irina Jenny tiene un montón de tatuajes Y no te voy a mentir, eso me pone a mí Y por fin un día nos pegamos un homenaje Tenía a su abuelo, aquí en el gemelo La cara del padre, aquí en la paletilla Y la de sus dos primas, en la otra pantorrilla Me puse a contar, cuánta cara había Y si nos ponemos tontos, se polvo cuenta con una ría El primer cumple de dos palabras Está dedicado a ese secreto de la Reina Sofía Que es un secreto que nadie de ustedes sabía Tiene cuernos Me alucina un montón Me alucina un montón la astrología A ese joven a mí me introdujo un no Dio Esa afición a nosotros nos uní También ayudaba un poco su telescopio Veía las estrellas, te lo juro Y una noche bastante oscura en un descampado Él miraba para arriba y tal como estaba Yo le dije, tú vas a ver un agujero negro De eso de lo que cojito se lo traga Pito Este sistema hostil en el que vivimos es tan violento Que nuestra sociedad no le da importancia a los sentimientos Y es que parece que hoy en día ya todo vale Con tal de satisfacer nuestros deseos sexuales Hay que entender a la otra persona y sus sensaciones Hay que ser más responsable y darle valor a sus emociones Por eso, rindo Manolo, que yo te agradecería Y antes de una foto polla me diera al menos los buenos días Mi primo el gordo quiere ser furbolista Pero tiene menos cuello que una caballa Y por más que la criaturita salte entrena Tiene la cosa muy complicada Porque corriendo es una cobaya El peso le está afectando a la rodilla Y le ha dicho el traumatólogo que lo ha visto Que deje de punta Porque tienes alfigo de medico Apuntarse a nuestro curso Apuntarse a nuestro curso De arquitectura Dios sostenible Hoy llevemos una yuta Con ecos a una de temas Una jornada agradable Con gente bonita Allí en el palmar Antes de empezar la clase Se aporta una suma simbólica A ver 300 euros de tasa Luego de 7 a 7 Un ramo en la obra Y después pa' tu casa Y antes de irse los diplomas La foto, la ola Y el lema sagrado Y pa' revitalizarnos Haremos un ayuno Que está copagado Yo no soy la defensa Ni te entiendo En la tranquilizancia Si vas a pensar Que este año sin haber Por carnavales Vibra conmigo Y oye mi cuento El sexo es un peligro Puede pillar virus De todas clases O si lo practicas duro Puede que tu frenillo Nunca frenas Mi último mamazo Me hizo estar alerta Fue en un camping Donde quedé Con unos colegas El guitarra estaba No duermo más Con la boca abierta Yo comí miente Y lo han pillado Y Rafa Nadal Lo ha criticado Pero también ha mentido Aquí nadie está a salvo Se peine como se peine Todos sabemos Que ya está calvo Gracias Gracias La Gurtel está mal No digo que no Pero es que lo eres La Fúnica Si tío Barsena Robó Si pero hoy lo eres Rato se lo llevó Y Ayuso Mangó Pero es que lo eres No te digo cabrón Señor Pepe Blas Pero es que lo eres Como comprobando tarjeta Como comprobando tarjeta De la minuvalía He descubierto un fraude Por parte de la ciudadanía La gente sin escrúpulos ni nada Pone una fotocopia Pa' aparcar Un discapacitado Me dijo con enojo En Cádia aparca siempre Un mentiroso Ante que un gol Lo quita de calvo Lo traumatiza Y pueden darte Una paliza Borra mi tango a nadal No vaya a pasar algo Con todos los fallaques No hay necesidad De decirle cargo Yo hice una oposición Yo hice una oposición Para hacer violín suplente En la Real Orgesta de Praga Preparé un madrigal De Johan Sebastián Cruz Y una opera de Berlín Que la escucha tú Y se te caen las bragas Me pusieron una prueba escrita Sobre musicología Me tocó el tema número ocho El de Vivaldi y sus armonías Preguntaron las cuatro estaciones Y ahí es donde yo triunfé Eso es algo que Sabe cualquier músico gaditano Que son cortadura, estadio, segunda cuadra Y San José En el canal que existe En el canal que existe Por debajo del culo A veces me tordeo Y yo te lo aseguro Que aunque me da fatiga Cuando lo huelo Me congratulo Le escribí a obligue por WhatsApp Yo quiero verte el pezón Y el corrector con su casta Me puso quiero ver el perdón Así sucesivamente Cuando quiero guarrear Y aunque por culpa del WhatsApp Mi vida sexual de pena Me han hecho hermano mayor Yo me despierto Yo me despierto A las diez de la mañana Me tomo dos cafés Con churro y tres tostadas Después no como hasta media O la doce Que me preparo dos magdalenas Con cuatro gofres No como nada Hasta que almorzamos Y ya me aguanto Hasta merendar Y aunque la cena Ya ni siquiera como caliente Yo no hacer caso Con los ayunos intermitentes Como complemento acceso De esta de moda Desde hace tiempo El uso de unos tapones Que me han comprado Pa' meter en el encienso Una tarta de menudo Llevaba una Además de un tanga Y se pegó un caso Pero Fui marina De lo siguiente El peor reboto En el tanga En la bolsa Y le partió los dientes Guarda estampitas Y medallas Guarda estampitas Y medallas Desde que era El niño Jesús Del exeomo Del huerto Y de la luz De la humildad Y paciencia Y de la salud Dice que acumula Tomás que pueda Esa es su inversión En cristo moneda Lo de la psicología A la inversa Me funciona muy bien Con mis dos chiquillos Yo le digo Lo contrario A lo que quiero Pa' que hagan Lo contrario A lo que digo Yo le digo A monón Cuando hay que quedarse Y le digo Dormirse Si es hora De levantarse Si a mi esposa Le digo Hoy solo quiero Dormir cariño Entonces ya me di cuenta Que eso funciona Solo por niño Como hemos estado Encerrados When I are Close to open home Ni una gato Chao 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 Como hemos estado Encerrados En casa por mucho tiempo No generaba más remedio Que me invadiera El aburrimiento Y en vez de hacerme un gimnasio Como han hecho Todo lo feo Monté una instalación Exclusivamente Para el foñeteo Otra cama de agua Y un columpio En la salita Y muchos consoladores Por si algún día Tengo visita También hice un glory holy Por si pasa alguna piba Como el de que la accionera Me dejan a volcarme a mi Y ahora Porque estoy viejo Me veo Mi amiga la ecologista Mi amiga la ecologista Ahora hace con voz Y tiene en su azotea Un huerto plantado de toro Defiende que pa'l abono No hay na' como caca humana Que hay que perderle el asco Y ella la entierra una vez en semana La caca de gome avena Va bien pa' las berenjeñas Y crecen en las lentejas Con caca de ropa vieja Y si comes yo con tinta Lo ideal que la utilices Pa' ahorrarte la peluquera Y teñirte tú sola a la raíz Con lo de Boris Johnson La cosa está cada vez fatal Y el pobrecito ya Siempre va despeinado Aunque no está muy claro Lo del motivo que le ha causado Algunos piensan Que es la carga de trabajo Otro la huelga Que se monta en su jardín Pero lo cierto Es que nadie se ha fijado Como pega el levante Por la quinita De la homestría La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la A este yo le pedí consejo Porque tenía una cita Yo no sabía qué ropa ponerme Pa' ver una chavalita Entonces este vino a mi casa Y me ayudó a leer No sabía qué ponerme No sabía qué ponerme Y me puse a cuatro patas No crean que yo soy de derecha Por no cantar en la fecha Que ha puesto el ayuntamiento No ha sido fácil en esta ocasión Tomar una decisión Que no traicionara mi sentimiento Por febrero Y yo me he decantado Porque me he visto obligado Que nadie vaya a pensar Que esto a mí me encanta Yo salgo por sí Quedándome hasta la tanta Viene una nueva ola Y me cargo así La Semana Santa Tino Tobar emplea El color azul Le hay muchas comparsas Los tonos azulados Parece secas El chaval encanta Y para que el azul Siga muy presente En sus decorados Ha fichado a su biela Que tiene alcalde Y siempre a su lado Dicen que Carmen Mola Dicen que Carmen Mola Era en verdad tres tíos Yo creo que al reverte Lo mismo le ha ocurrido Le escribió a Álvaro Jeda Rafa Naday Y un cuñado mío El otro día me encontré El otro día me encontré A mi vecino del cuarto Que es una bellísima persona Su virtud para nada Ha sido la humildad Y se empieza a vacilar Del piso que tiene Por Barcelona Del viaje que hizo a Noruega Visitando los fiordos Y que fue el otro día A Sanlúcar Por langostino De eso bien gordo Que ha cambiado El Mercedes de siempre Por otro mucho mejor Lo que me mató Y ya me dio Una envidia malsana Me dijo que iba a poner Cuatro lavadoras Por la mañana Cuando estaba estudiando Pa' las oposiciones Estaba delgadito Y tenía un cuerpo Como estadones Pero todo cambió Cuando aprobé Me eché a los chicharrones Y me dejé Y con esta ayuda Que albergo Hoy en día Estoy más preparado Pa' ser alcalde Que policía Vaya pechá pandemia Vaya pechá pandemia Que todavía no ha terminado Correcto Correcto Que se le está poniendo Toda la cara De este ófila Estribillo Tío Jennifer López En el notario A su marido Ven Y yo vamos a ver Lo de tener sexo Para mí es muy necesario Y dio muy clara Cuatro a la semana Por mi novia fue Un día la notaría Y dio que seis veces Con ella yo lo haría Cuando lo firmé Lo pensé un buen rato Si al seis Yo le pongo un cuatro Pinto la cara Con su letra Hay gente que no es normal Como nosotras Y que no tienen valores Ni decencias Porque son ultramodernas Ciricio Sás Y les hace falta Un cirio de benitencia Cuánta indecencia Amigos eso sí Con derecho a roce Con esas cosas de algo Yo estoy segura De que con tanto Y tanto derecho a roce Algunas tienen el coño Un arroz a duras Se tenía que decir Y se dijo Yo no quería escribirle A la vacuna Pero al final Le vi a tener que escribir Porque me ha pasado Una cosa extraña Yo creo que en toda España Solo me ha pasado a mí Todos los efectos secundarios Se me han ido eliminando a diario Pero se me ha quedado un efecto severo Que ahora me gustan mucho Todos los coros de Luis Rivero Mi sentido del humor Mi sentido del humor Ha costado el trabajo Solo porque me gusta hacer reír a la gente Recuerdo el día Que el que se me ocurrió A uno que estaba atendido yo Pintarle un carajo en la frente Con otro dice Lo sé de marioneta Yo tuve mi represalia Pero a mí me da igual Ya me llamarán de otra funeraria Rafa Nadal Rafa Nadal Rafa Nadal es un portento de tenista Rafa Nadal es mucho más que un deportista En cada copa representa a España Y siente el himno de nuestra patria Por su entraña Cómo defiendes nuestra democracia Y la bandera de la libertad Y se te nota tras 20 años en el mundillo Que tú de rojo tienes lo mismo que de flequillo Últimamente estoy muy obsesionada con el gimnasio Porque quiero de una vez poder llegar a junio Con un cuerpazo Pa' la comida Te siento siempre muy precavida Ya solo como manzanas, peras y mandarina Los carbohidratos yo ni los pruebo Te lo aseguro Y en el suca los productos Miro el azúcar uno por uno Paso por el madona Y voy a la pizzería Gracias por ver el video ¡Gracias! Una cosita impropia Que el tubo de las dos copias Es mi modelo de la colonoscopia En la semana pasada Me entraron a robar una sabandina A mí me quitaron todo Me han robado el dinero y la sortida Cuando ellos entraron No, no te suplesencia Se han llevado de mi mesilla hasta la viaga Ya no siento rabia, sino impotencia El vestidillo era motivo ¡Como es! Pero ha dado positivo ¡Gracias! Durante la pandemia siempre he sido Prudente y más precavido Que mucho ambulatorio Y un día que por Tinder yo ligué Nada más llegarle tomé la temperatura a mi dormitorio Luego obligué a la bella chiquilla A usar guante y mascarilla A acharse medio alcohólico por derecho Y a un test por si había sido Contra este trecho Y ya me relajé Y le dije Cájame aquí en el pecho Si te echan de tu coro en febrerillo Si te encantan los tanguillos Se ha mojado Madrid Porque por Madrid está chispeando Ha ganado el Madrid Que hubo en Madrid contra San Fernando La libertad en Madrid Es poder en Madrid Tomarse una caña Y ya tenemos hecho el telediario Para toda España Me dijo a mi mi marido En cuanto me conoció Que él era de mente verde Y entonces me la molé Yo ya me veía en la cama Por tiempo haciendo pirueta Y lo que más la apasiona Coge basura de la caleta Le obsesiona el reciclaje Y cuidar el medio ambiente Y mientras tanto mi amante Me calienta globalmente Después del piquillo Pienso en mi marido El pobrecillo Y por eso los condones Siempre los he hecho el cubo amarillo Se está poniendo el perca Pa' tener una boquita fresa En el parque de Nové En el parque de Nové Hay un pato que está malo Y tiene a muchísima gente inquieta Porque al pobrecillo Le sienta muy mal el pan Y el pan es fundamental Es prácticamente toda su dieta No asimila el pan tierno Ni el duro Ni el mollete de antequera Han probado con gluten, sin gluten Pero es constante la cagalera No se sabe si tiene el reflujo O puede que tenga crón Y aunque está fatal Tranquila Yo no me alarmaría Un pato lo más normal De que tenga alguna patología ¡Flam, flam! ¡Está mi tía Gelichi Líta con su endocrino Puesto la dieta blanda y la introducción pepino Pollo en tempura o en salsa Para la dieta es muy bueno Pollito en cada comida Y hace hasta que avergacemos Y si te quedas con hambre Polla de postre, polla veneno Los pacientes que están en coma Los pacientes que están en coma Ya se podrán despertar Con música en sus oídos En un estudio de un hospital Le pusieron a un paciente La Leticia Sabaté Y aunque despertó del coma Tan solo fue el momentáneo Volvió de tiro a un narcoma Tal como pudo apagar la radio Me gusta concienciar al ciudadano Que hay que reutilizar Recurso natural Y ponerle medio a este mundo inhumano Y para el reciclaje Yo tengo un mensaje Gasto poca agua Plástico ya no uso Y de los aerosoles Yo tampoco abuso Y con el papel Cuando queda poco De una misma pasada Me limpio el culo Y suelo a los bocos El chení que quería salir Pero no cabía en el patín Muero con Juan y medio Muero con Juan y medio Muero con su mostacho Muero con su programa Son muchos años Viendo a muchachos Como ayuda a los viejos A ligar Incluso entre los viejos Es uno más Lleva ya tantos años Que pronto Juan y medio Para buscar pareja Vaya con el alma de Juan y medio Llamo del bufete de abogados Albert Rivera Escúcheme Por el despacho No se ha dejado ver Y eso me ha generado A mí mucho estrés A mí me da igual Que me hayan echado Antes de esta noche Estoy colocado Hay productos que con el confinamiento Vieron como sus precios iban bajando Porque al no tener salida en el mercado Vieron como se iban devaluando El cordero lechal El atún la tenera Como no se vendían Su precio bajaron tela Pero hay un producto Que más su precio ha reducido La coca está muy barata Porque este año no hubo rocío El secreto del Nirvana Yo te lo voy a decir Menos clotarón Y más clitoris Estando en el gimnasio Allí conocí a una piba Muy guapa Muy buena gente Pero la pobre es hiperactiva En nuestra primera cita Después de Dora Dejizumba Yo estaba con nuestro sábado Y ella además Quería zumba, zumba Y si me pidió mi postura De pie, de espalda Y a cuatro patas Me atome con sola cama Y yo pensaba No, esta tía me mata ¿Qué quiere que hagamos ahora? Me dijo Al desatarme Podemos hacer lo que quieras Pero al favor de no me trajes Este video Me veo Ver porno Ver porno de maduritas Me está pasando factura Cada vez que veo a mi suegra A mí me entra calentura Yo veo su fraga gigante Tendida en la azotea Y me pongo cariñoso Viendo como el viento Las melea Me la imagino desnuda Preparándome croqueta Con el sobajo harinando Y mirándome coqueta Si alguna vez me divorcio No quiero piso ni niño Pero a mí que no me quiten A mi suegra los domingos La suegra de mi mujer A mí me cae la madre Al final me he divorciado Por mi suegra Fui al supremo Por conseguir su custodia He llegado hasta ese extremo El tribunal ha pedido Ante la falta de pruebas Dos tapen con la croqueta Para ver si en verdad Están tan buenas Les mandé Las del puchero Las probaron En audiencia Porque la sentencia Generaría jurisprudencia La unanimidad del fallo Resalta que como yerno Tengo derecho a croqueta Fin de semana al centro La suegra de mi mujer A mí me cae El amar de bien No contamino mi cuerpo Con la vacuna De los masones Perder mi autonomía Y ser un títere Nada más De las élites del mundo Que implantan su nuevo Desorden mundial Inmunidad del revalio Patólogo borrego Ofrece el pastor Al lobo de la plandeña No quiero tu ARN Ni tu microchise Mi sangre bohemia Somos un experimento Un fallo en la matriz Como el show de Truman Y te aviso de que vale Seré antivacuna Pero por me una Pero por me una Como donar tantas cosas Deseo con todo mi gana Le doy el cuerpo a la ciencia Luego se pide por la ventana No sé por qué motivo No sé por qué motivo Dice la Rigoberta Si quieres yo te explico Lo del miedo a las tetas Porque ya tengo tanta Que no me cierra Ni una chaqueta Para que nuestro idioma Puedan hablarlo en la conchichina Tony canto solito Se encuentra al frente De una oficina No tiene secretaria No tiene chofe Ni nadie al lado Por no tener No tiene el hijo de puta Ni el granulado La pila rubio En el hormiguero Que pecha de bregato Con dificultad Siempre haciendo pruebas Que conllevan mucho riesgo Canto los templarios Con los polvoroles A su barranquismo Se ha bañado con piraña Y hasta en Cataluña Dijo que viva España Pero pienso yo Que no hay mayor riesgo Que dé a la señor Ramos Cuatro niños Y los cinco perros Yo tengo una relación Basada en la libertad Y el respeto mutuo Entre convivientes Y probamos hace poquito El poliamor Al principio eramos dos Y estoy conociendo Un montón de gente Se ha apuntado El vecino del cuarto Y la de la frutería Y el que vino En el bajo de Erasmus Trajo a la madre Y nos falta un día Dos señoras de Cuenco Bombeno Y un cura que se salió Y estamos también Los 33 Que han estado inyuntivas No sabemos si casarnos Constituirnos En cooperativas Sobaco Sobaco Pami Sobaco Agua de coco Termópila Transhumancia Yocu de can Cangreo De barriada Transformador Oligarquía Lumboquero Naraja De patio Sidora Yaqui Mondongo Maricalongo Si piensas que este cumple Es una orquería Lo siento Perdonad No es que la ha escrito La Rosalía En muchos ojos Careta Hay seres desarrollados Como el que tengo Aquí colgado El 2021 El 2021 Fue un año Para olvidarlo Tuvimos a Filomena Y la espantada Del Rey Juan Carlos Vimos la aparición De Omicron Y un volcán Entraba En erusión Llegando En la noticia Que pueden compensarlo Que por fin Este año Nos sale el coro De Julio Pardo La juventud El tribillo La juventud Se me está yendo Por momentos En vacaciones Me despierto Sin quererlo Veo Juan y medio Llevo monedero Y reconozco Tener problemas Con los cajeros Tengo miopía Y gafas de cerca Ya no hago Running Salgo a pasear Y la señal De que me hago Viedo Más alarmante Es que Los curas Ya no me guiñan Ni guaquean Con el rollo Con el rollo Con el rollo del COVID Este año el falla Se pasa mayo Porque todavía Del virus De todos Nos hemos librado A muchos grupos Les pareció Muy bien elegido Porque se niegan A compartir Ningún camerino Que les da miedo Vaya que puedan Contaminarse Y piden que haya Distancia de metro y medio Para cambiarse Dicen que quieren Que el roce Entre ellos Sea casi nulo Y luego Para la coca Se pasan Todos El mismo Por cómo están las cosas Ha preferido El ayuntamiento Decidir si va de calle O no va a ver Cuando pase un tiempo Ese temita Que todavía No se ha cerrado El quichir Tiene adoro Carnavaleros Cagao No sabe Si pone Carruselio O pone Tablao Si se cantará En sagacha O se podrá Cantar en el mercado Pero quichir La gran duda Que a todos ellos Les sofoca Que se abra Baños portátiles Pa' poder Meterse la coca Con cuantos más Hombres que hoy Mucho más Quiero a mi de vos Porque la Infanta Elena A los 58 años Ha encontrado Un amor nuevo Está Tonteando Mi vecina Carmelucci Yo durante DCM Fue Por culpa De la crisis Porque Dinero No tiene Los De la clínica Dicen Que tía Más Sabonía Vaya Si es Ay Qué mal No da Ni los Buenos Días La pobre No puede Darlo Porque No podía No podía A la mía Yo le rinño A la mía Yo le rinño Cuando no hace Lo que debe Y yo a la mía La ayudo Si trae el cole Muchos deberes Que no salga A la mía Eso nadie se lo impide Yo a la mía Pa' su cumple Le compro Todo lo que pide Comentaban una tarde Enrique Ponce Risto Meide Le he dado la espalda Al Facebook Le he dado la espalda Al Twitter Ahora Sigo a los Instagramer Aunque es un Fotoedite Ya solo me conecto A lista Porque es lo que Me hace disfrutar Ay Qué maravilla Ay Qué maravilla En Instagram Está buena Está papadilla Pa' que se duerma Como un angelito Le canto tango A mi niño chico Este ratón Me lleva Al cielo O más para arriba Y puede caer En la nieve A una psicóloga Toda su vida Hace unos cuantos meses Por mi bar Con secolo Uno Cuba Quise primero Echarlo Pero después Lo mire con lupa Ya va con los mandaos Y encima Bordalarro con leche Y ahora Pues ya se ponga Como se ponga No hay quien me eche Enciende el ordenador Enciende el ordenador Y aparece en la pantalla Un desplegable Con dos opciones Ha llegado el momento clave Para votar La reforma laboral Y decir que no Sin vacilaciones El sistema El sistema resulta complejo Tiene múltiples opciones Y cualquiera puede equivocarse Cursando uno de los botones A ese hombre Queremos mostrarle Nuestra solidaridad Yo no veo normal Que a ese chaval Lo estén crucificando Quien de aquí puede decir Que nunca se ha equivocado Votando Tengo que hacerme Una PCR Tengo que hacerme Una PCR Y en residencia Me cuelo yo Una enfermera Vizca a mí me tocó A ver por dónde Me va a meter el bastón Contaré un detalle insignificante Que es que se lo hizo A mi acompañante No vea Los tés de antígenos No vea Los tés de antígenos Navidades Como volaron Positivo Que incluso Era más fácil Pillar entre cuatro Un día me va Dentro de una torre Dentro de una torre Dentro de una torre El ascensor Para alunizar Me imagino preparado En la puerta El ascensor Y mi padre A mi peda Diciendo Mientras que espera Manolo Tu famu gordo Sube mejor Por la isla Está matando Está matando al planeta El consumo Al por mayor De las frutas Y verduras Fuera de cada estación Y es que estamos provocando Una tremenda sequía Para que en el mes de marzo Puedas comerte Una sandía Hay que ponerle remedio Porque es un tema muy serio Y ya a partir de mañana Frutita de temporada No puedo seguir así Si a mi planeta Le hago daño Manolo Lo comeme el higo Y cállate ya Con la que está dando Anolo ¡Anolo! ¡Sigue otra vez! ¡Anolo! ¡Sigue otra vez! ¡Sigue otra vez! ¡El otro día! El otro día en el puente Un atasco me comí Y mientras que yo esperaba A dos gaviotas me vi Que se estaban peleando Porque en el fondo marino Por culpa del ser humano No tienen como llenar boquino Una le dijo a la otra Coleguitos no te pases Suelta que se paro el mío Por haberte venido tu antes Cogieron las dos el parvo Y yo me quedé flipando Manolo cógeme el coño Y cállate ya coña que está dando Si tú comes canela Si tú comes canela La libido te ataca Pues tiene propiedades Es una especie afrodisiaca Una tarde cualquiera me comí Un gran arroz con leche Pero pa' mí Es arte de canela Y estaba en horas bajas Como afrodisiaca Caminarme casa Y me sobra fuente Tony cantó Tony cantó Hace un trabajo impresionante Tony cantó Lleva a España A to' pa'lante Tony cantó Yo es que no sé Qué haría si tú Te fueras a mi edad Que me moriría Porque mi Tony Es que es mucho Tony Un gran patriota Y un pedazo actor Una persona que ha demostrado Todo lo que vale En un pedazo En ciudadano En el PP No hay nadie más fiel a sus ideales Después de llevarme un susto Después de llevarme un susto Después de llevarme un susto Yo hice un gran sacrificio Y cada vez en los refuerzos Yo solo de casi todos los vicios Y como solo quedaba Pegar la cuna Un buen meleo Yo me entreno a diario Pa' hacer un cerce Y del folleteo Presiones y sentadillas Para pegar grandes los pujones Y del niño Puchisbal fuerte Con la picha Y los dos cojones Y pa' tenerlos por vaso La picha muy bien erguida Me lavo el nabo a diario Con un shampoo Que es anticaída Me lavo Meleo 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 Hace un tiempo que no me como nada Ya mi pareja la quise impresionar Como el marisco es buen afrodisiaco Hoy le puse dos platos De cigala con coral Del langosti No un par de kilos Le puse armea Dos centollos Y un buen vino Pero no tuvo efecto Y follar No pude Y para colmo Tengo el ácido úrico Por las nubes Tan solo me considero Tan solo me considero Un habitante de este planeta Pero el universo quiso que en la tacita naciera yo Por eso cuando rebúo Por eso cuando rebúo lo místico en Cádiz Me muero de amor El paso doble en el valle Por palo de lluvia Eleva mi ser Vibrando por arriba Vibrando por arriba Cuando yo siento el foame En clase de yoga Mi alma levita Papelillo y serpentina Es lo que yo veo Tomando ayahuaca Y de las retras me gustan Que como el peyote Que también se mata Me estoy poniendo gordito Meto en los bocadillos hasta la lenteja Ya tengo tanta papada Que hasta los pelicanos me corté Que me suba la talla Es algo que me duele La camiseta que me compré ayer en el PRI Me la fumé porque era una L El gran debate El gran debate de las macrogranjas No sé cómo no se sanja Si son objetivamente Las ruinas para una población Y para colmo son tóxicas Y nocivas para el medio ambiente No tengo granja ni tengo esta Los peros se de lo que a los Te juro que no me estoy tirando un pegote Que en Cádiz tenemos dos Aunque no se note Nuestro pepe y peso Esos macrogranjas de caraote Tengo un perrito en casa Pa' que me coma el nabo Y cuando no lo hace Le digo perro malo No te enfades que es broma Que no es comprado Que es adoptado Rafa Nadal Rafa Nadal que pedazo Deportista Y para remontar Él tiene habilidad No le den por muerto Si está dentro de la pista No le checone Porque te remontas Remontó en Australia A un gran tenista ruso Y va 12 abajo Pero él se sobrepuso Lo remontó Ay que maravilla Lo que el pobre No remontá Por más que quieran La cordilla Me di a caga en tu muerto Que chufla Eres tu puta madre Eres igual de cieso Y de cabestro Que era tu padre Como te coja Un día Tenía pegado Ajo caída Creo que te confundió Perdóname Con la mascarilla Los perros y los gatos Están contentos Y muy felices Porque tendrán por fin Una vida tranquila Hasta van a tener Cada uno Su libro de familia Y ya mi perro No hace caca En la calle La hace en casa En el bate Como yo Y yo he pedido Un permiso En el trabajo Porque el perro No hay malo Va a ser la primera Como yo La 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 Tachán La 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 Tachán Grande concierto De carnaval Por Tinder Tuvo un rollo Con un caté Me daba fuerte Y flojo Entre las pies Más guapísimo Pero era un mamotré Yo di con el tío Más bruto De tu apatena Oh my God Sexualmente A mi me dejaba Siempre estaciada En la cama De verdad Me volvía loca Ese muchacho A mi me dejó Marcada Con un cardenal Entorcielo de la boca Qué gracia Miguel Bosé Y este guillo Qué gracia Miguel Bosé Me acuerdo de Don Diablo Con esas mallas Tirando besos Fíjate el amante bandido Dónde quedó Ha perdido hasta la voz Después de una vida Llena de excesos Ha probado la sapo Las setas Se ha fumado Lo infumable Se ha metido De todo a diario Y en cantidades Considerables En orgía Con desconocido Lo que tuvo que tragar Probó sin dudar Gran variedad De sustancias Y penes Y no prueba La vacuna Porque no sabe Bien lo que tiene La vacuna Dudo que sea una piba nuestra justicia, porque ella con nosotras no es muy propicia. Leyes escritas por y para los machos, los jugados hasta arriba de mamarracho, el código penal tanto les conviene, que podría llamarse directamente código pene. Hay muchos negacionistas y no me digas que no, incluso yo te diría que en este público hay un montón. ¿Qué pasa que te avergüenzas y no lo quieres decir? Pues yo sí pienso decirlo, ya basta de hipocresía, no vaya a decir que no si tú te llegas a la de la comida. Pa' todo el mundo la familia es importante, pero un hermano siempre va a estar por delante. Y si no tiene un duro en la cartilla, vos tú le encargas millones y medio de mascarilla. Yo siempre, hermano, siempre es lo primero, querida Ayuso, yo te voy a apoyar, porque tú eres el acalobrado sin titubeo. Al quedarme soltera hubo una cosa que tuve clara, que los jóvenes de ahora estaba difícil que madurara. A mí me gusta que sean mayores e inteligentes, no quiero hombres con actitudes de adolescente. Ahora me he echado un novio mayor un poco pureta, pensé que de maravilla me hará la cama con su experiencia. Por la de años que tiene, esto será un privilegio. Y en vez de follar cabrón a eso que me engancha, me juro al y medio. Con la mala experiencia que tuve con el gacho pureta, decidí cambiar el rumbo en el fialiga a la plazoleta. Ligue con uno de quince años recién cumplido, fui a ver la peli de Miquillán con todos sus amigos. Fumé Cachimba, Nusha, Maluma y Hacetangana, y la nueva de Anuel que la tuve en bucle toda la semana. ¿De dónde me había metido? Cogí, me quité del medio. Por caray, me ha dado cuenta que sufro menos con guan y medio. Con cuantos más hombres trato, mucho más quiero a mi gato. Elena fue vacunada cuando no había vacuna. Yo que siempre había pensado que se cayó de la cuna. Se la puso en Abu Dhabi y le hizo efecto rebote. Le ha crecido una neurona que con la otra le ha hecho tope. Durante el confinamiento el resistiré cantaba. Y yo pa' mí me decía que a alguien me recordaba. Con ese pelo tan fino y esa batita de baño. El Lauschi cuando en el guasa canta el feliz cumpleaños. Yo la FFPP2 me la saqué en el amor de Dios. Si tú eres de los que están fada por los chinos. Si los vicios que comen te dan fatiguilla. No seas más cínico y esa que tú también. Te comes vicios más feo que un pie. Como los erizos, las cañas y yo. No diga más que los chinos son cochambrosos. Por comer macolines no son tan degenerados. O tú no te comí. Ahora mismo un coño recién meao. Me puso otro cuareta. Ay, si eres desarrollado. Como el que tengo aquí colgado. Se ha confesado. Que la iglesia tiene. Inmatriculado. Bastante viene. Y ya si fuera posible. Que entregue nuestro vicado. Al cura que me dejó. Cuando sí concienso, inmatriculado. ¡Jajajaja! Al pobre de Albert Rivera. Lo han echado del trabajo. Por su bajo rendimiento. Y por rascarse el carajo. Y él ha dicho, bueno vale. Pues pagarme el finiquito. Y si lo lleva en asuelto. Me lo paga el sobrecito. Ha preguntado ciudadanos para volver como diputado. Y ha dicho Inés Arrimadas. Va a depender de los resultados. Mirando todas las encuestas. Las esperanzas son pocas. Me parece a mí que Albert Rivera. Acaba otra vez metido en la casa. Y si te esperas un momento. Me pongo de tal madrón. Y parezco el paso del perdimiento. ¡Gracias! Estaba yo cenando solo en un mexicano. Se colaron dos chispos y asesinaron al encargado. Mientras echaba tinto don Simón. Con gaseosa y fruta en un jarrón. Un ajuste de cuenta. Yo no sé si sería. Lo que tengo muy claro es que todo aquello fue una sangría. Tengo un montón de pellejo. Tengo un montón de pellejo en el escroto. Pata pisa un cheslón. Sobra pa' un chaquetón. Que cuando me bajan al pilón ya ni lo loco. Mi gordita al viernes se asomó a la verno. Y le dije, Cadi, pégate un remangado. Hasta que veas a Willy a ver el resultado. Yo no eyaculé para ser honesto. Pero mantuve el remangue porque se llevan los cuellos huertos. No podemos ir a una cata de vino o de jamón. Me comentaba mi amiga para hacer algo un colojo. O una cata de aceite que dicen que son muy buenas. Me dijo que cata quiere. Que te veo como pensando. Lo único que yo quiero es catar un coño de bebé. Me vas a dar la razón. Si cogen a un asesino. Siempre entrevistan a pie de acera. A vecinos que no se explican la situación. Y dicen que ese señor siempre saludaba por la escalera. Yo que siempre he sido un buen vecino. Por día educado atento. Tengo miedo que lo de mi blog estén sospechando sin fundamento. Así que ya no saludo a nadie. Ni pago comunidad. Ni aguanto el portón del ascensor. Cuando alguien se me acerca. Y casi todos los días planto un sorullo en la casa puerta. Mi pareja me pidió el satisfactorio. Porque llevaba tiempo en caprichaíta. Pero cuando me di cuenta de lo que vale. Se me ocurrió una idea más baratita. Le compré un macarrón. Y allí se lo ponía. Y por el otro cabo. Era yo quien asomía. Cuando yo la miraba en esa postura tan anodina. Me recordaba a un bespino que están robándole gasolina. Me dio una chavala. Tú no lo metas profundamente. Es mi primera vez. Y dice que duele tremendamente. Vino a los cinco días. Para buscarme otra vez la piba. Le di a la paciente. La PCR dio negativa. Estamos pensando hacer un buen musical de este romancero. Antologías venidas arriba. Y así además de rimas. Generamos vergüenza ajena. Este niño. Ahora tengo. Ahora tengo un dilema. Porque en la cerveza hice yo. En todo el potorro enterito. Parece un melocotón. Como eso ya no se lleva. Han vuelto los matojones. He viajado a Turquía. Para encontrar otras soluciones. El turco miró muy serio. Eso tiene un buen arreglo. Hay una zona donante. Pa' poder hacer el trasplante. El único problemilla. Que el chumino mío tendría. Es que iba a oler a sobaco. En vez de olerme a maravacilla. De ese cambio y estribillo. De ese cambio de imagen. Del que te he hablado ya. Me tuve que poner al día. No entendía nada de nada. El turco muy buena gente. Me hizo este comentario. No te preocupes chiquilla. Que aquí te enseño varios muestrarios. Tenemos el brasileño. Y la cresta moricana. También están los salvajes. O melenitas y tazna. Lo más nuevo es el británico. Yo lo veo horroroso. Que te dejan todo el xoxo. Como el flequillo de Boris Johnson. Y se deja por interpretar. Pa' tener una boquita presta. Es yo demen pas el concurso y estribillo. Es yo demen nos el concurso. Es yo demen nos el concurso. Es yo demen nos el concurso. Es yo demen no have mucho el concurso. Es yo demen no el concurso. El concurso es yo de menos, es yo de menos el concurso Es yo de menos el concurso, es yo de menos el concurso De levantar mi cipota pulso Mi hermano tiene mucho huevo, porque es el kichi Pero tiene la pilla como un epichi, del ser Gracias por ver el video La que se fandeportó en los rincones, en las placas de Borbones Que nuestro país arrasa Victoria Federica ahora también Gracias a nuestra ayudita tiene alquilada una enorme casa La pobre tan solo está imitando el ejemplo que va dando Su abuelo con el dinero que le pagamos Por eso exclusivamente la perdonamos Si lo copia del todo y sin querer se carga a su hermano No se moqueó la iglesia porque se cancelara la misa Durante el confinamiento y las comuniones a toda prisa Tampoco se ha moqueado por cancelarse los besaban O que por semana santa no saliera ningún paso Sino porque no había niños más en la cura Unos mamás En el café de su compañera había eyaculado La excusa que puso hermana que estaba enamorado Yo no tolero esa conducta porque no se puede justificar Creo que se ha pasado, creo que se ha pasado El seme está bueno solo pero un café no lo he probado La monogamia La monogamia es un concepto del pasado Y mi pareja ya lo tiene superado Me queda claro todas las mañanas Cuando preparo café paciente con sus tozadas Yo lo respeto Yo no soy celoso Porque es muy libre Es su libertad Todos los días que se va de orgía con sus amigos Para engañarme se va a tener que goza conmigo Desde que ha llegado Desde que ha llegado Kishi nuestra alcaldía Veo que en la calle es ancha nada más que abre panadería Cuando es el teno viena integral Un bichapata y multicereal Molletes y baguete Copasa y avellana Kishi queso en negocio son pampao y hambre pa mañana Hoy en el mundillo Hoy en el mundillo del porno Todo el mundo quiere innovar Y en vez de llamar a la guarda Te mandan audio por el whatsapp Cariño estoy muy mojada Hoy yo me lo compro Y con lo nuevo del whatsapp Ya se le da la voz todo el mundo Si yo antes duraba poco Ya que no aguanto ni lo siento Cariño la taza de plaza la más bonita del mundo entero El barrio de Juntane Hasta el mentirero La taza más bonita La taza más bonita Y no lo estoy mintiendo Hazme caso conmigo Que yo le estás haciendo Mi padre me dio con mi novia Y por el mensaje de mi novia Mientras le daba a la chiquilla Y para que estés Y la brujo ha pasado Al pie de Dios con mi novia Cariño en la macetilla Y echamos los dos por 20 Juntos en lo alto la barandilla Perdí un poco el equilibrio Y se me salió de la zona blanda Y terminé con el nabo Entre su chocho y la baranda Y mi chacia de lima Mientras le daba a la chiquilla Que no se se había comido Más desde el cuarto de barandilla Se me ha cubierto de hierro Todo el nabo por completo Y ahora abro la de vera Así de leo como mandejo Del mundo he salido Del mundo he salido Del mundo he salido Pero que no he salido Pero que no he salido De salido La fuerza de la luna Que está ahora mismo Un cuarto creciente Va a provocar un cambio En algunos astros Y no ascendente Resulta obvio Por cómo están las constelaciones Que esta semana Pueden cumplirse mis decisiones Si retrocede Bruto del sistema planetario Aumentará la atracción Entre los escorpios Y los acuarios Si se juntan 10 cometas Haciendo que el sol se espalda Igual encuentro algún hombre Vengo a marco Yo como Dios mando Con cuando Vengo a un retrato Mucho más quiero a mi lado ¡Eso es! ¡Gracias! Hay temas en los cumples Y yo ningún cura Se lo follaría Nuestro rey se contagió Nuestro rey se contagió De COVID Pero está bien Sin complicaciones Se encuentra estable Confinado Y sin poder Ir a trabajar Mejor lo voy a dejar Porque esto que he dicho Es insuperable Lo del teletrabajo Lo del teletrabajo Ya es que ni me apetece Porque estando en mi casa Me faltan muchas veces Ese rato tranquilo En el que le como La polla al jefe En Cádiz los cumpleses En Cádiz los cumpleses Van con dos resentidos No suena tan de cabio Si va con borderío El nabo de mi jefe Por otro lado No es tan comedío Con el coronavirus Con el coronavirus Lo pasé malamente Y el síntoma más duro Que me viene a la mente Fue cuando perdí el gusto Y no sabía nada La polla al jefe Mamá Está aquí el abuelo Hace tiempo que él No venía por casa Mirad Lo que buen aspecto Está todo delgadito No tiene gas Pap No ha pasado la tarde Con juegos de misterio Pásalo bien Y diviértete Con el ratito Pero devuélvelo al cementerio Esta bala de Pfizer Estaba la de Pfizer La torce mía esa Estaba la de Janssen Estaba la moderna Y al finamento Acorda que tenía el jefe Entre las dos piernas Al ver mi abuelo En el telediario Que llaman los millonarios Al espacio de viaje El pobre dijo Yo quiero una así Que me lleva a otro planeta Sin gravedad Y sin equipaje Lleva las límites De cuerpo Que incluso Crea que me he muerto Y yo que a mi abuelo Nunca le niego nada De su viaje Le dije que me encargaba Y le hice una macoca Casi asfixiándolo Con la almohada Han publicado un estudio Va y a universidades El chocolate es muy bueno Por sus ricas propiedades Pero también aseguran Que es sustituto del sexo No hice un día la prueba Y a mi no me valió eso Al meter un toblerones Se me derrite Enterón el cienso Una, dos y tres Y aparte eso duele mucho Porque te hace Quiso probar Quiso probar Y estribillo Quiso probar La lluvia dorada Y en un pispas Le empezó a orinar Uno quería Que terminara ya Y el otro no paraba De pedir más Al final resulta De cualquier modo Que es que nunca llueve A gusto de todo No mire pa' arriba Que lo bueno Está aquí abajo Flam, flam Un día mi tía Gelichi Vino a merendar mi casa Que de hambre paso siempre Con la fiesta va a engasar Después de las infusiones No se quedó satisfecha Yo tengo bajo el azúcar Par dulce se fue derecha Esto me sabe muy raro Tartulero en el pasado de fecha Yo respeto a todo el mundo Yo respeto a todo el mundo Ya sea mi izquierda Ya sea nazi Esa es mi filosofía La pena hacer juicio de valor Todos son seres sintientes Y para mí merecen cariño y amor Porque es cosa de gusto Que los españoles Prefieran tratar Con occidentales blancos La gente tiene derecho De sentir notaria Por irle los francos Deja que los nacionales Pegándole a un viejo Puedan expresarse Les deseo a todos ellos Que se sientan libres Libres en tu cárcel Ahora Pablo Casado Que está todilla con ovejitas Pa' defender a las granjas De ese ministro que las critica Como le ve a Garzón Por despretir a la pornografía Sale comiendo nabo Por la campiña de Andalucía Está bien Salpute Te asito Como le ve jaja Pasamos Por la campiña de Andalucía Salpute Quila la beers Por la campiña de Andalucía Por la campiña de Andalucía Santoro